El Ayuntamiento ha presentado esta mañana las actividades para conmemorar el 8M. Mañana tendrá lugar el certamen de novilleros ibéricos de oro. Fin de semana cargado de actividades en Pozolanco. Viernes de previo, el Club Deportivo de Pozolanco recibirá el Saler Colmetis Puente Genial. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y es viernes 6 de marzo. Esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento de Pozolanco se han presentado las actividades que el Consectorio ha preparado para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias una vez más a los medios de comunicación por atender este llamamiento y poderle dar difusión a toda la localidad y a toda la zona y a través de redes sociales de este día que presentamos hoy aquí, de este mes, que conmemoramos todo va en función y alrededor del 8 de marzo. Nos encontramos aquí reunidos para hacer la presentación, como digo, de la campaña 8 de marzo del 2020, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Agradeceros a todos por la difusión de los actos, agradecer a los técnicos de todas las concejalías implicadas en esta campaña y agradecer la participación a los centros escolares y a los alumnados que han puesto de manifiesto su cartelería, su trabajo y su disposición siempre para con nosotros. Me acompaña en la mesa mi compañera Dolores García, mi compañera Lola, concejala de familia. Desde hace años nos encontramos con que el 8 de marzo es una cita obligada en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y desde las Administraciones Públicas nos vemos comprometidos a seguir conduciendo la visibilización de las mujeres en la sociedad, tanto en su proyección como en el reconocimiento, por los hitos conseguidos, luchados en todo momento, para no dar un paso atrás y desde aquí el carácter reivindicativo que tiene el 8M. Este ayuntamiento en estos días se reafirma por la igualdad real y efectiva a través de todas las actividades concretas que vamos a manifestar y que os vamos a presentar hoy aquí. Le cito la palabra mi compañera Lola. Vamos a destacar en primer lugar la organización de dos concursos por parte de la Concejalía de Familias. Uno de los concursos ha sido de carteles que ha estado dirigido al alumnado de primaria y el otro de lóganes que lo han realizado los alumnos de secundaria. A ambos concursos le hemos puesto el mismo lema, la igualdad y reparto de tareas en familia y, bueno, pues el resultado lo tenemos aquí y en el plote que anuncia el Día Internacional del 8M. Dentro del díctico, pues también hemos querido poner todos los carteles que han sido seleccionados y ganadores también y también, pues, alabar la alta participación tanto de los centros escolares como del alumnado. Continuando con la programación, deciros que el pasado 1 de marzo de domingo, junto con la Concejalía de Deportes, estuvo apoyando la quedada organizada por el Club Maratón de Pozo Blanco. Con ellas, con el recorrido de Dos Torres, Añora, Pozo Blanco y, de nuevo, el regreso a Dos Torres. Desde el día 2 de marzo se han puesto en marcha las inscripciones en el área de cultura para posibilitar la formación de un coro musical de Pozo Blanco, compuesto por mujeres, aunque también tienen cabida los hombres, por supuesto, ya que desde Igualdad es una de las cosas que estamos reivindicando. Hoy, día 6 de marzo, viernes, desde las 8 y media de la mañana se están impartiendo, con las Concejalías de Cultura y Biblioteca, el taller de formación en Igualdad en la Biblioteca Municipal. Para el IES, Ricardo Delgado Vizcaíno y el Colegio La Inmaculada, al cargo del promotor de Igualdad, don José Luis Muñoz Ballestero. También pasaros a decir que hoy por la tarde a las 5 se inicia el taller de defensa, impartido por la Asociación de Técnicas Avanzadas de Defensa. Tendrá lugar en el Polideportivo, en el pabellón Juan Sepúlveda, consta de cinco sesiones de tres horas cada una, con una participación a fecha de hoy de 15 mujeres. También se van a impartir una serie de talleres coeducativos con la docente María del Charco, en los IES, Ricardo Delgado Vizcaíno y Antonio María Calero. Estas charlas son a petición de ambos centros educativos y dentro de la programación que el ayuntamiento está asumiendo como colaborador en las diferentes actividades enmarcadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y durante todo el semestre, pues todos los centros podrán acceder a los talleres sobre ciberviolencia en redes sociales y talleres sobre relaciones afectivas sexuales, dirigidos al alumnado de secundaria e impartido por doña Mónica Jurado de Gracia. El día 9 de marzo, lunes a las 7 de la tarde, se llevará a cabo un pleno extraordinario con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, con la aprobación de un manifiesto institucional y entrega de premios al alumnado y centros educativos participantes en los concursos de carteles y eslóganes la igualdad y el reparto en tareas de familia. A partir de este mismo día, se podrá visitar en los pasillos de la Biblioteca Municipal la exposición Igualdad de Género y Objetivos de Desarrollo Sostenible de Fundación Musol, con el fin de dar visibilidad a las mujeres de los países emergentes. El día 10 de marzo, en el Teatro El Silo, a las 7 horas, quedará inaugurada la exposición Mujeres con Historia, a cargo de la Consejería de Patrimonio Histórico. Estará abierta hasta el día 20 de marzo, pudiéndose visitar la misma en horario de 7 a 9 horas por la tarde y el fin de semana, en horario de mañana, de 12 a 2. Durante toda la semana, el Club Deportivo Pozo Albense Femenino ofrecerá charlas a los centros docentes para hacer visible la presencia femenina en el deporte a un nivel de élite. El día 14 de marzo, sábado, en el Polideportivo Municipal, se organizará, junto con el Club Deportivo Femenino y las Asociaciones de Mujeres, un día de convivencia, previo al partido, que se celebrará a las 6 horas entre los equipos Club Deportivo Pozo Albense Femenino y el Levante, poniendo a disposición de todas aquellas mujeres que deseen asistir al partido la entrada gratuita, que se podrá retirar bien en la taquilla el mismo día del encuentro o en la independencia del Centro Municipal de Información a la Mujer durante toda la semana que viene. Para finalizar todos estos actos, conmemorando el 8 de marzo, se ha organizado un taller sobre plantas autóctonas y aromáticas de nuestra zona para conocer sus propiedades medicinales y terapéuticas, en colaboración con Cosmética Los Pedroches, pudiéndose realizar las inscripciones desde hoy hasta el día 19 en el Centro Municipal de Información a la Mujer. Y sin nada más que deciros, agradeceros a todos vuestra asistencia, de nuevo reiterar el agradecimiento a todos los técnicos de todas las concejalías implicadas y, por supuesto y como no, a mis compañeros de equipo de gobierno por acompañarme hoy aquí, a mi compañera Lola y a los que no pueden estar, pues agradeceros. Mañana va a tener lugar el primer certamen de novilleros ibéricos de oro, organizado por el Ayuntamiento de Pozo Blanco y la Asociación Puerta del Gallo. Con el Concejal de Turismo, Promoción y Fastejo Eduardo Lucena hemos charlado para conocer más de esta iniciativa. Bueno, pues una propuesta de mano de la peña taurina de Pozo Blanco que se ha planteado y que entendemos que es venir a darle un espacio a estos jóvenes novilleros, esta tradición y estas raíces que tenemos en Andalucía que hay que mantener y darle ese espacio, esa importancia y que puedan venir a practicar con un premio importante que es llevárselos a una novillada en la feria de Pozo Blanco, con lo que eso conlleva en el mundo del toro poder torear en una feria como la de Pozo Blanco catalogada de las más importantes dentro de las plazas de tercera e incluso de segunda. Y nada, es utilizar lo nuestro, utilizar nuestros chavales que también están tanto uno de Dos Torres como uno de Pozo Blanco que por cierto participan pero no entran dentro de concursos y también pues bueno, volver a ser un escaparate turístico para albergar de toda Andalucía e incluso de otras regiones limítrofes con Andalucía que ese día puede ser un día, pues bueno, también de turismo, de gastronomía ligado siempre con el mundo del toro. Independientemente de lo que pasa en la plaza lo cierto es que lo hemos comprobado en la feria de las Mercedes hay mucha gente que se mueve con el mundo del toro lógicamente todos estos novilleros tienen sus propias peñas ya algunos de ellos familiares, amigos, gente que los apoya con lo cual estamos hablando de que no se trata solo de lo que pase estrictamente en la plaza lo que va a pasar antes y lo que va a pasar después en todos los establecimientos hosteleros de la localidad. Ya el otro día estábamos en Alcarofejo y ya también me decía un restaurador de allí conocido que tiene reservados dos autobuses para la comida del mediodía ya no solo que ellos reserven cualquier pueblo de la comarca sino que Pozo Blanco pues evidentemente tendrá un impacto económico porque también hay restaurantes de aquí de Pozo Blanco que tienen ya reservas hechas con gente que viene con su autobús quiere decir, el mundo del toro no podemos mirar hacia otro lado genera empleo, genera riqueza y no podemos también, el mundo del toro está muy ligado a nuestra dehesa en nuestro entorno, de hecho son cuatro ganaderías de reses bravas que pactan en los pedroches y eso pues genera empleo, genera riqueza genera parte del ecosistema de la dehesa se subvive a través de este tipo de animales y bueno, todo lo que se articula dentro de la tradición y de la identidad con Andalucía pues parte también el tema económico a través del turismo y del mundo del toro Es un escaparate tremendo para Pozo Blanco porque como decimos, hay mucha gente la que viene de fuera como decimos, digamos que se hace prácticamente todo con medios propios, hasta la ganadería y ahora que se habla tanto de la preservación de ese tesoro que es la dehesa pues una de las, casi que de las mejores cosas que le pueden pasar a una dehesa es que se dedique a una ganadería brava Está la parte que hemos tenido siempre en esta zona y en las zonas rurales del cariño a los animales en ese aspecto el toro se dice que vive como un rey en la dehesa entonces creo que es parte del ecosistema y evidentemente si no hubiera el mundo del toro de las corridas de toros no habría, nadie podría mantener ese ganado porque ese ganado es deficitario, entre comillas hoy en día la rentabilidad económica no se le mira a una ganadería de reserva sino que está acompañada de otros elementos o de otras acciones económicas dentro de la propia finca y entonces pues su supervivencia también va en torno a esto con ese respeto, con ese cuidado siempre hacia los animales que no solo en el ámbito del toro sino en cualquier ámbito desde un perro que tengamos como mascota en casa ya hay que ser respetuoso y cuidarlo hasta el animal que esté en libertad y que pueda ser entre comillas salvaje por así decirlo creo que eso tiene que ir por delante pero no podemos confundir una cosa con lo que es el toro de lidia y con lo que es el ganado en esta tierra Como comentamos ese premio de participar en una novia desde luego en la feria de Pozo Blanco independientemente de ya que sea en la feria y en la feria de Pozo Blanco que bueno, que ahí se ha vuelto a reivindicar como una de las ferias importantes en Córdoba después de muchos años de bajón es que resulta muy complicado para los novilleros meterse en novilleros porque los más aficionados sí lo saben pero hay mucha gente que no sabe que los novilleros pagan muy a menudo por poder torear Hay novilleros que imagínate hacen 300 o 400 kilómetros para darle 5 pases a una vaca en el campo después de que haya sido pues tentada por un matador profesional entonces nosotros es darle una oportunidad han sido más de 80 solicitudes para participar en de todos sitios de España vale, sí que en esta primera edición hemos querido un poco hacer la cercanía para ver a ver cómo funciona nos hemos dado cuenta que hay mucha gente mucha gente joven que tiene una ilusión que no se nos olvide aquí hay gente con ilusión con ganas de tener un futuro y que nosotros estamos obligados también a ofrecerle todas las herramientas posibles para que tengan ese futuro esto viene a que se hayan elegido 8 8 que se entiende que tienen transcurrido un currículum más o menos acorde para también el ganado que se va a lidiar en Pozo Blanco y bueno de ahí saldrá ese premio importante que es Toreal y darle la oportunidad a los jóvenes de que no le rompamos esas ilusiones porque hablamos muchas veces de fijar población de nos está pasando esto que no podemos no sabemos qué hacer esto son medidas entre comillas directas aunque a la gente le parezca que no pero al final si tienes jóvenes con una ilusión y con una propuesta de futuro y tú eres capaz de darle entre otras cuestiones una oportunidad o una manera de poderlo llevar pues bienvenido o sea estamos hablando hoy del mundo del toro como podemos hablar del mundo del emprendimiento de la innovación como también pondremos en marcha otros canales y por otra parte pues deducimos que si si el premio va a ser participar en una novillada en la feria esta feria vamos a ampliar entonces el número de festejos y habrá una novillada bueno ahí vamos no sabemos si ampliar o mantener los mismos pero cambiar una sí que es cierto que el sábado de feria los dos últimos años que se ha hecho una propuesta de hacer una corrida y pasar de dos corridas a tres como hemos tenido estos dos últimos años esa corrida del sábado de feria carecía un poquito del ambiente del público hoy en día los carteles más modestos por así decirlo que no de menos calidad pero sí más modestos en cuanto a nombres no tienen el tirón en la plaza entonces se está buscando la posibilidad de a ver cómo estructurar también económicamente dentro del presupuesto que este ayuntamiento destina todos los años a festejos taurinos pues o bien tener la alternativa de cambiar esa corrida de menor vamos a llamarle esplendor taurino por esta novillada porque en esa novillada sí estarán seguros tanto el novillero de dos torres como el novillero de Pozo Blanco José Alcandela estará uno de la escuela torrina de Córdoba y estará el ganador de este de este certamen con reses de la ganadería de Blanco de Torre un ganadero de Pozo Blanco que pastan en la en la localidad de Santo Femia quiere decir que nosotros queremos luchar por lo nuestro y darle prioridad a lo nuestro entendemos que quizás en el aspecto de público puede ir casi que la misma gente o más a una novillada de este tipo que a una corrida de un nivel de cartel un poquito más bajo porque quizás el mundo de los torres un poco como el mundo del flamenco hay un público entendido que sabe que sabe exactamente lo que va a haber pero hay un montón de gente que es más o menos aficionada que conoce los cuatro o cinco primeros puestos del escalafón y luego conoce un montón de toreros que podemos denominar mediáticos me refiero Ponce Los Rivera Morante este tipo de toreros y hay toda una serie de toreros ahí que están en los puestos a partir del siete o el ocho del escalafón que son muy muy interesantes pero que realmente el público que es simplemente aficionado no conoce va solo a los carteles de reluco en eso esa radiografía Antonio que tú haces es la realidad del mundo del toro antiguamente vamos a llamarle o antes no antiguamente sino antes el toro era como una corrida de toros un partido de fútbol o una obra de teatro era como la estrella del año las ferias venían aconteciendo o en momentos puntuales hoy en día ese público esa afición que de verdad asistía a esos eventos sin importarle casi que mucho los carteles porque todos los carteles eran interesantes ahora pues se ha perdido ¿qué pasa? se ha ido perdiendo público y afición sobre todo joven mantenemos como en el flamenco pues la gente que en su niñez lo vivieron y ahora mismo pues son personas adultas ¿qué nos pone en esta situación? pues muy fácil darle un poco la vuelta un poco a la situación y apostar por la base porque este tipo de certámenes como el que vamos a acontecer este sábado pues es gratuito van a ir muchos niños acompañados de sus abuelos de sus padres por lo tanto van a aparpar el ambiente de lo que es esto te pone en predisposición de que cuando lleguen luego las corridas pues el público que se vuelva a enganchar con el mundo del toro desde lo más sencillo como es un tentadero como el que vamos a tener pues poco a poco puede ir yendo y luego están los toreros mediáticos que son esos toreros que tienen capacidad de hacer taquilla y que tienen capacidad de absorber a gente que no está ligada al mundo del toro quiere decir que mucha gente pues Roca Rey mucha gente lo conoce de verlo en un telediario de verlo portada de una revista pero incluso esa gente que fue a ver a Roca Rey y a Pozo Blanco no son aficionados del mundo del toro ¿qué está pasando en Pozo Blanco? pues bueno en Pozo Blanco y en todas las plazas pero en las plazas más pequeñas se está notando que 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 el arrastre de la taquilla que generan este tipo de toreros no alcanza muchas veces al caché que ellos cobran donde existe un desequilibrio y donde existe que no se puede mantener un festejo esto tendrán que intentar buscarle su solución porque evidentemente cuando tú traes corridas de un menor coste de un menor posicionamiento del escalafón del torero pues como que fuera del entorno de los aficionados la gente no acude y es una corrida pues que al final deficitaria incluso con las ayudas de las administraciones esto se tiene que reequilibrar yo creo que el torero tiene que volver a ganar en función de lo que genere y en función de la situación que está ahora mismo actualmente con el respeto siempre a quien profesionalmente se pone delante de un toro y se está jugando la vida que no hay que olvidarlo ¿cómo se va a desarrollar el festejo mañana? bueno pues el festejo da comienzo a las 12 son 8 novilleros los que estarán presentes en Pozo Blanco habrá en primera instancia una vaca para cada 2 novilleros todo estará supervisado en primer lugar por el ganadero de la ganadería Blanco de Torres que será un poco el que coordine porque al final no deja de ser una tienta para ver también el ganado el nivel del ganado y bueno con la presencia pues de un matador profesional como es Alberto Lamela Alberto Lamela que actualmente está apoderado por Antonio Tejero el empresario de la plaza de Pozo Blanco quien gentilmente ha querido viajar porque él está ahora mismo en Francia Alberto Lamela preparando la temporada Alberto que es un torero de raza un torero de corridas duras un torero que tiene un cartel inmenso en Francia en Nîmes en Montemarsan y bueno y en Madrid en sitios duros y va a estar aquí con nosotros va a ser el director de Lidia el que va a llevar toda la Lidia y primero se hará pues un poco ver la bravura del animal y posteriormente ya saltarán al ruedo los dos chavales que se hará por sorteo donde en estas primeras cuatro vacas que van a ser la semifinal por así decirlo empezará a las doce y se elegirán a tres chavales ¿vale? de esos tres chavales volverán a la final que será a partir de las cuatro de la tarde y donde ya torearán pues cada uno ya una vaca y ahí ya saldrá el ganador del certamen el novillero que más recursos o que más cualidades haya puesto en el día decir que esto también es una cosa que hay que ver muchas veces por uno con una ilusión tremenda pero hay que ver cómo sale el ganado entonces influyen muchas cosas pero ahí está la habilidad también del novillero en función del tipo de ganado que salga pues que sea capaz de sacarle un jugo más o menos fin de semana cargado de actividades de todo tipo se las recordamos rápidamente el 8 de marzo a las doce en la avenida marco redondo habrá una cadena humana concentración y lectura de manifiestos organizadas por la asociación de mujeres ventana abierta una charla coloquio como celebramos las asociaciones de mujeres de los pedroches el 8M el 7 de marzo sábado grupo de teatro jara presenta tres sombreros de copa una comedia de miguel miura será a las 21 horas en el teatro el silo y el sábado también a las 21 horas en el auditorio del recinto ferial de pozo blanco presentación del cartel del cristo de medinaceli de este año así como de la revista de la hermandad intervendrá la banda de cornetas y tambores de la hermandad Jesús rescatado cristo de medinaceli de pozo blanco y hoy precisamente es el viernes del cristo desde primera hora de la mañana hasta las 11 de la noche estará abierta la iglesia de san bartolomé para quien quiera acercarse al divino calle nuevo a pedirle esos tres deseos de la hermandad de la hermandad de la hermandad el ayuntamiento de pozo blanco y el club deportivo open de tenis ciudad de pozo blanco organizan un año más el torneo open de tenis ciudad de pozo blanco englobando por primera vez los torneos masculino femenino y europeo sub 12 que se disputarán consecutivamente los meses de julio y agosto en el polideportivo municipal de la localidad el alcalde de pozo blanco santiago cabello ha destacado que por primera vez se celebran los tres torneos englobados en el open tanto masculino como femenino y europeo sub 12 también ha agradecido a todas las personas que con su trabajo y esfuerzo colocan este deporte como uno de los referentes del municipio convirtiéndolo en un torneo de nivel internacional en sus diferentes ámbitos el concejal de deportes eduardo lucena ha puesto de manifiesto que pozo blanco volverá a situarse como centro del tenis albergando tres torneos de diferentes índoles con el objetivo de que el deporte y el turismo funcionen como motor de desarrollo económico e imagen promocional del municipio tanto el presidente del club de tenis marco garcía como guillermo lópez que continuará siendo el director del campeonato sub 12 han agradecido al consistorio su implicación en este evento deportivo expresando que con esta propuesta se ha querido volver al formato de torneo que se realizaba en años anteriores uniendo los tres campeonatos y potenciando el evento deportivo el torneo open de tenis comenzará el 25 de julio terminará el 9 de agosto el sub 12 se celebrará del 25 de julio al 1 de agosto el femenino del 30 de julio al 3 de agosto y el masculino del 3 al 9 de agosto viernes día de previas el pozalbense femenino descansa el pozo blanco recibirá al salern puente genil el domingo a las 6 de la tarde si así es y ahora hay que preparar el partido contra el puente genil y hay que ganar si o si no nos queda otra no lo que te lo que haya tenido que hablar no lo que haya tenido que hablar con el con los jugadores ya lo he hablado con ellos ya les he dado mi mi forma de ver las cosas de lo que ha pasado en los dos partidos y es una cosa que queda dentro del vestuario entre ellos y yo si la realidad es esa la realidad es que que estamos muy mal y que hay que hay que cambiar esto como sea y de la forma que sea y todo empieza por ganar el domingo nos quedan cinco partidos aquí en casa y si queremos mantener la categoría aquí en casa hay que ganar antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada el ayuntamiento ha presentado esta mañana las actividades para conmemorar el 8M mañana tendrá lugar el certamen de novilleros ibérico de oro fin de semana cargado de actividades en Pozo Blanco viernes de previas el Club Deportivo Pozo Blanco recibirá el Saler Colmetic Puente Genil ha sido todo por nuestra parte volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen un buen fin de semana